El aseo íntimo diario es de vital importancia en todas las etapas de la vida de una mujer. Sin embargo, el lavado con jabones comunes o el uso de productos sin respaldo científico en su mayoría alteran el pH natural de la piel. Por eso, en nuestro país, el laboratorio Dermofarm presenta una nueva línea de productos llamada Cum Laude Lab justamente para el correcto cuidado íntimo femenino. Y hoy, desde Quito, me acompaña Verónica Martínez, que es coordinadora digital de Cum Laude Lab, para darnos más detalles. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida en boga. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto. Esta línea es desarrollada bajo el concepto Dermoginecología. ¿Qué significa esto? Correcto. Bueno, tal cual como lo comentabas, Cum Laude Lab viene desde España, acaba de llegar a Ecuador, pertenece al grupo de laboratorio Dermofarm. Y como bien tú lo decías, Cum Laude Lab se enfoca en un cuidado dermoginecológico. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros productos son testeados bajo un régimen dermatológico y ginecológico, por lo cual tenemos dos factores súper importantes en nuestro cuidado. Sabemos que no va a afectar nuestra piel y además estamos cuidando nuestra zona íntima. Perfecto. ¿Cuántos y cuáles productos conforman esta línea? Eso es muy importante, porque nuestro cuidado íntimo en Cum Laude Lab está basado en cada etapa de la mujer. ¿Esto por qué? Como bien tú lo decías, nosotros debemos cuidar nuestro pH, pero nuestro pH no es el mismo en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, tenemos una higiene íntima pediátrica que está indicada para niñas a partir de un año de edad. Tenemos una higiene íntima diaria, que es una higiene que está específicamente creada para la mujer desde su primera etapa de desarrollo, su primera menstruación, hasta iniciada lo que es la menopausa. Y seguido a esto, tenemos la higiene íntima del yin, que es una higiene específica para las mujeres en etapa de climaterio o menopausa. ¿Esto por qué? Por ejemplo, en la etapa de la menopausia hay unos factores que no solamente son los vaporones, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar, sino que nuestra zona íntima también se ve afectada por resequedad, por falta de elasticidad. Entonces, es muy importante tener el cuidado adecuado para esta etapa en nuestra zona íntima. ¿Cuáles son los beneficios del uso de sus productos? Muchísimos. A ver, te comento algunos. Por ejemplo, en el caso de la higiene íntima pediátrica, que como te digo, está indicado para niñas a partir de un año de edad, tiene componentes que son antirrascados, que son calmantes. ¿Qué es esto por qué? Si tenemos una niña que aún está en etapa del uso del pañal, esto va a ser una ayuda increíble porque va a disminuir todos estos síntomas. En el caso, por ejemplo, de la higiene íntima diaria, contiene ácido hialurónico y contiene cola de caballo, que es un componente que nos va a ayudar con la elasticidad de la piel. Entonces, no solamente estamos limpiando, sino que también estamos hidratando y cuidando nuestra piel. Por eso, la importancia de que nuestros productos sean testeados dermatológica y ginecológicamente. ¿Dónde los comercializan actualmente? A ver, acabamos de llegar a Ecuador. Nuestros productos los pueden conseguir en Fiveca y en la tienda online huasicara.com. Esta es una tienda que hace envíos gratuitos a todo el país, además de farmacias, algunas farmacias dermatológicas. ¿Estos productos se elaboran en nuestro país? No, estos productos son elaborados en España. Nosotros los estamos trayendo, nos estamos importando acá a Ecuador. Como bien lo comentaste al inicio, vienen de laboratorios de almofar. Ok, ahora, en el marco de lanzamiento de Cum Laude Lab se han realizado varias actividades. Así que le quiero preguntar un poquito más sobre las mismas. Perfecto. Tuvimos un lanzamiento. Nosotros, desde el laboratorio, estamos bien enfocados en que todos nuestros productos, la idea es que sea tu médico de confianza el que te indique qué producto debes utilizar o cuál es el mejor para ti. Nosotros tuvimos un lanzamiento virtual, bueno, por las condiciones en las que aún nos encontramos por la pandemia. Entiendo. Donde les presentamos a todos los médicos, mayormente pues de Quito, Guayaquil, Cuenca, de las ciudades principales, donde tuvimos la presentación, pudimos hablar a los médicos acerca de estos productos, pues para que nos conozcan y para que puedan ya ir indicando a sus pacientes. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar más información sobre la marca? Pueden ingresar a www.ignofarm-s.com, allí tienen toda la descripción de nuestros productos y dónde nos pueden encontrar. Además, pues de tener la higiene íntima, que es sumamente importante, tenemos otros productos adicionales que también están llegando al país, con los que podemos completar nuestro cuidado diario como lubricantes e hidratantes externos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxitos, que les vaya de maravilla con el ingreso de esta marca al país. Un gusto tenerla aquí en en boga. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, visiten nuestra página web para que puedan conocer un poco más sobre Quito Adela. Claro que sí, la invitación está hecha. Qué gusto, buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos televidentes, nosotros también tenemos nuestra página web www.telerama.es. Ustedes simplemente ingresan, hacen clic en en boga y tienen toda la información del programa. Pueden vernos en vivo, pueden también estar al día con todas las noticias, las novedades, las entrevistas, los emprendimientos, los lanzamientos, en fin. Recuerden que también nos pueden seguir en arroba en boga empresarial.